La concejal municipal socialista Donelia Roldán asegura que se está retrocediendo en derechos en materia de inmigración y cooperación al desarrollo, tanto a nivel nacional como regional y local. Sobre este último apartado, la cooperación al desarrollo, lamenta que se haya quedado sin presupuesto para este año en la ciudad de Albacete y que esté en el aire el pacto de lucha contra la pobreza que ha de renovarse en este ejercicio. A la pregunta de si se iba a renovar dicho pacto contra la pobreza, la contestación fue que no vamos a comprometernos a aquello que no podamos hacer. Desde el Grupo Municipal Socialista, esta mañana se ha comunicado en la comisión a la concejala que vamos a solicitar que se revise esa postura y que nos ajustemos a la realidad social que nos ocupa para revisar dicho pacto, pero que no se elimine, ya que de revisar y ajustar a eliminar hay un gran paso. Se nos ha dicho que se pensará y lo vamos a solicitar por escrito esta misma mañana para que tengamos un pacto de lucha contra la pobreza. Desde la historia de la democracia, cuando se empezó con el tema de cooperación al desarrollo, los únicos años en los que no ha habido ninguna partida para la cooperación al desarrollo fue un año de la anterior legislatura del Partido Popular, el año pasado, que ya sabéis que no se destinó ninguna cantidad a la cooperación al desarrollo, y este año que tampoco. Con eso lo que queremos hacer notar es que el Partido Popular no apuesta por la cooperación al desarrollo. También asegura la Edil Socialista que se da pasos atrás en materia de inmigración. A la modificación del sistema sanitario para inmigrantes irregulares se une a nivel regional una drástica reducción de las partidas destinadas al trabajo con este colectivo y a nivel local el hecho de que la Casa de la Solidaridad vaya a desaparecer de su ubicación actual, donde se emplazará el centro municipal de la mujer. Pasar la Casa de la Solidaridad al hotel de asociaciones, porque no es una casa de la solidaridad, sino que es un hotel de asociaciones, y quitar a los cuatro trabajadores que había, uno se lo llevan al centro de la mujer, otro se amortiza su plaza, que es lo que se nos ha dicho hoy, la otra se queda en una educadora comunitaria para el tema de cooperación al desarrollo, los servicios de atención al inmigrante se quedan sin punto de referencia. El PSOE comparte la visión del equipo de gobierno de que los inmigrantes lleguen a los servicios sociales generales por el punto de entrada, como cualquier ciudadano, aunque matizan la cuestión. Está claro que el inmigrante, para integrarse plenamente en la sociedad, debe de entrar por el punto de entrada. Pero si el punto de entrada se desmantela de todo tipo de programas y lo único que queda es el punto de información y asesoramiento, la atención especializada que sí que necesita la población inmigrante, pues se queda sin ningún tipo de cobertura. Y es que, asegurado Nelia Roldán, hay que diferenciar dos bloques en la inmigración, la irregular y el resto. Y sobre todo esta última quedará, según la Edil Socialista, a falta de recursos muy importantes que se venían ofreciendo hasta ahora, y que sería vital retomar.